Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Unas pequeñas consideraciones en representación del bloque PRO. PRO es un partido joven, nuevo, no tiene más de 18 años en la vida argentina. En las bases y principios de nuestro partido valoramos y respetamos a las instituciones, a la democracia, a la división de poderes, a la justicia y, sobre todo, a la libertad, en el sentido más amplio de la palabra. Debemos considerar también el mandato que tenemos de nuestros afiliados, de nuestros votantos y de nuestros voluntarios. Hemos acompañado a lo largo de estos años en la Cámara de Representantes, al oficialismo, a las autoridades del oficialismo, porque consideramos que el que gana las elecciones dirige y elige a sus representados y el que pierda acompaña. Pero también tenemos que escuchar el mensaje de la sociedad que tuvimos en estas últimas elecciones, el 19 de noviembre, y que quiere un verdadero y definitivo cambio. Por primera vez en 20 años tenemos un número de diputados en la oposición, 11 diputados en este momento, que es una cifra no menor, la consideramos una cifra crítica y que nos lleva a pensar que debemos tener más protagonismo y más participación directa con respecto a todos los ciudadanos misioneros. Nosotros hemos trabajado en forma juntos, unidos y en equipo para lograr este espacio que tanto nos ha costado en estos años, que queremos preservar y cuidar. Así que este bloque PRO ha decidido acompañar a la propuesta del interbloque de Juntos por el Cambio. Nada más. Gracias.